La educación está debatible. Algunos europeos ni saben dónde está Latinoamérica o cuáles son sus países. Mira, abuelo, por estadística, nivel promedio, los europeos son infinitamente más inteligentes, más letrados y más estudiados que los latinoamericanos. Es como si me dices, bueno, pero es que en África hay alguno que es listo. Sí, muy bien. Pero es totalmente irrebatible. Irrebatible que los europeos tienen mejor educación, mejores estudios, son más inteligentes por ende. ¿Entiendes? ¿Que hay casos y casos? Sí. ¿Que hay incultos en Europa como hay cultos en Latinoamérica? Sí. ¿Más inteligentes? Sí, sí, Folter, evidentemente. Tienen herramientas mucho más capacitadas, infinidad de herramientas mucho más capacitadas y mayor número para poder desarrollar esa inteligencia y esa educación. Claro, no es lo mismo que tú seas inteligente, que tengas un cierto IQ que no puedas desarrollar o esté limitado ese desarrollo, a que tú nazcas en Dinamarca, que tienes una educación de la hostia. ¿Sabes? ¿Soy pendejo por nacer en México? No necesariamente. No necesariamente. Es pendejo naciendo en cualquier lado. Si Folter, punto número uno, ¿vale? Punto número dos. Punto número dos. Ten en cuenta que no es lo mismo nacer en México o en España porque tienes unas herramientas, tanto a nivel sanidad, educación, tal. Nacer en Latinoamérica es tratar de vivir la vida en modo leyenda. Sí, yo muy orgulloso de todos ustedes porque estáis viviendo la vida en modo leyenda. Más delincuencia, sueldos más precarios, más explotación laboral, menos seguridad, menos oportunidades, menor educación, menor sanidad, menos derechos. Claro, obvio. Pero esto, fíjate, y esto me dice, ¿xenófobia o tal? No, justamente es lectura de la realidad. ¿Qué población va a estar más desarrollada? Una que tiene una buena educación, una buena sanidad, una buena democracia, poca corrupción, en comparativa a cómo está en Latinoamérica. ¿Sabes? Con ese sentido de inteligencia, ¿no crees que si te ha ido que eres Ray-Ban? No confundo inteligencia con tener más o menos medios. A ver, Gislayer, ¿siempre vienes a tocar los cojones últimamente? Así que te voy a cerrar la boca con un facto. Tú puedes ser la persona más inteligente del mundo, que si tu vida consiste en que tienes que laburar desde los ocho años para tratar de traer pan a la mesa porque tu familia está cagada en hambre, tienes un puto techo literalmente de metal, cuando hace un poco de aire se vuela y tienes que trabajar realmente para sacar a tus cinco o seis hermanos que tengas en casa, más a tu papá y tu mamá. Gracias a Dios, si tienes papá porque las cosas están como están y hay mucha natalidad de adolescentes que lamentablemente abandonan a sus hijos, imagínate si tienes además unas herramientas prácticamente nulas a nivel educacional, tienes una sanidad que está cagada y encima tienes unos sueldos súper precarios haciendo muchas horas. Además, ponle para más inri que tu moneda está totalmente devaluada. La cuestión es, con este panorama desolador, dime que un tío, por muy inteligente que sea, tiene la misma capacidad de desarrollo y las mismas oportunidades que un europeo que ha nacido en Bélgica o en Suiza o en Dinamarca o en Suecia o en Inglaterra con un montón de oportunidades, tanto laborales como estudiantiles, una buena sanidad, una buena educación, unos derechos, unas ayudas, unas subvenciones. ¿Qué estáis comparando? ¿Qué se me va? Yo no he dicho de, tú es que naces en este país y eres tonto. No. No. Por eso siempre me vengo a tocar los cojones porque contradices absolutamente cualquier cosa obvia como que es evidentemente mucho más fácil desarrollar tu talento y tus habilidades en Europa que en Latinoamérica. Es que lo siguiente que me vais a decir es, no, no, ¿qué va? Si África es un país súper desarrollado. En África existen las mejores carreteras, ¿sabes? Ah, hombre, por favor. ¿A qué quiero llegar con todo esto? Nada, era simplemente un comentario acerca del tema de la xenofobia. ¿Qué es xenofobia o qué no? ¿Sabes? Es decir, no, es que África, tío, tal. Ah, África va a ser espectacular. A partir de ahora. ¿No? Has hablado de inteligencia. Claro, es que la inteligencia va... Vamos a ver. Yo es que alucino. Por esto mismo digo que tocan los cojones. La inteligencia va de la mano de la educación. Si tú no tienes educación, no vas a ser inteligente nunca. No vas a estar estudiado. No vas a ser letrado. ¿Entiendes? Una persona leída, una persona culta, es una persona que ha estudiado. ¿Entiendes? Es que es así de sencillo. Tú, si tienes que estar en Latinoamérica cagado de hambre, con una moneda devaluada, tratando de sacar tu familia adelante desde niño, no tienes oportunidad de desarrollar tu inteligencia. Ya está. Ah, no hay por qué. Bueno, pues nada, chavales. Que sí, que sí. Que ahora en Latinoamérica... Bueno, es que sin ir más lejos, tío. ¿Qué país del otro no tiene mejor educación? Mira, República Dominicana. Imagínate, imagínate. Si República Dominicana es la que mejor educación tiene en Latinoamérica. ¿Cómo está el resto? Tiene mayor cantidad de estudiantes con bajo desempeño. El 92% de matemáticas, el 72% de lectura y el 77% de ciencias. Que está bastante bien, ¿eh? Bastante, bastante bien. Bastante bien. Bueno, yo no he hablado de algo correcto que has dicho. Yo no pienso en ser racista. Hombre, literalmente me ha llamado Ray-Ban, ¿sabes? ¿Qué eres, Ray-Ban? No sé, me parece una gilipollez, tío. La verdad. Y a cada cosa que hable es siempre lo mismo. Ayer te suda la polla, pero ahora tu carrera despegó no sé qué gracias a él. No sé qué, esto, lo otro. Venga, brother, por favor. Tápate un poco, tío. Tápate un poco. Que siempre son de un mismo los que porfiáis. Por una cosa es tratar de hacer debate. Otra cosa es porfiar, ¿sabes? No, pero es que... Hermano, dejar de llorar, coño. No te lloro. Igualmente estás hablando de una inteligencia en el sentido de ciencias. Pero si te ponen a ti y a un senador en medio de la juan gafricana... ¿Quién tiene más chances de sobrevivir? Y eso también es inteligencia. Sí, sí, evidentemente. Pero ahí estamos hablando de habilidades de supervivencia. Lo que tratamos, ¿no? Como inteligencia promedio. Son otro tipo de cuestiones que sirven en el primer mundo, ¿no? Digo yo, ¿no? Digo yo. Lo único que no entiendo de los españoles es que son tan educados y les cuesta tanto entender las cosas que hablas. Y yo, siendo latinoamericano, comprendo 100% de tu mensaje y los mayores haters son los fristeles españoles. Pero porque hay españoles imbéciles. Claro. ¿Entiendes? Obvio. ¿Y por qué hay 2.156 latinos en Harvard y solo 46 españoles y tienen mejor educación? Vavoso Twitch. Eres gilipollas. ¿Sabes? La población de México ya es 3 veces España. Por estadística, sería muy preocupante que España, con 40 millones de habitantes, tuviera muchos más estudiantes latinos. Es como si me dices, ¿y por qué hay muchos más africanos que españoles? Hombre, bueno. ¿Sabes? Justamente, ¿qué era el latinoamericano? Es que me acabo de dar la razón entonces. Lo que tienes que comparar es Europa, que es de lo que hablo. De Europa. Compara Europa con Latinoamérica. Y dime, ¿en qué está mejor Latinoamérica? En comparativo a Europa. ¿Por qué siempre dices algo y le sacan completamente de contexto y tienes que terminar explicándote? Pues por eso mismo, por la inteligencia. Es que... En minas. Bueno, eso sí puede ser. Con esta mina. Me hace muchas gracias, tío. Me hace muchas gracias. En fútbol. Bueno, debatible. A lo mejor el día del mundo estará en Europa, ¿eh? Ya. Debatible. Ahí sí podemos debatir, ¿eh? Ahí podemos debatir. Bueno, si yo soy una persona que en habilidades comunicativas, soy Dios. Soy Dios. Tengo unas habilidades a nivel carisma, marketing, periodismo. Dios, ahora bien. Me dice de cambiar una puta bombilla y se me cae la bombilla encima de la cabeza. Y yo admiro muchísimo, enormemente, a gente sin estudios, de España, sin ir más lejos, donde viven en un puto pueblo, perdido de la mano de Dios. No han leído en su puta vida y son analfabetos. Literal, no saben leer. Pero saben que va a llover. Porque de repente ha aparecido no sé qué cosa en el cielo. Y les duele, o no sé qué, o el reuma. Y ven una cosa del campo y dicen, aquí va esto y va de esta manera. Y saben hacer una casa, y saben hacer un tejado, y saben hacer... Evidentemente. Pero eso no les convierte en personas, para lo que hablamos, inteligentes, leídas, letradas, estudiadas. Estamos hablando de ese concepto de inteligencia. Que hay otro tipo de inteligencias, claro. La inteligencia emocional, la picardía, que sería inteligencia de la calle, el instinto de supervivencia, cómo se desarrolla, cómo se practica, claro. O sea, cuando hablamos de IQ, cuando hablamos de inteligencia, la mirada occidental, que creo que ha sido buena definición, hablamos de ese tipo de inteligencia. Pero obvio que hay muchísimas habilidades en el mundo. Hay gente que es muy burra, o sea, que es literalmente, por eso, analfabetos, pero luego tiene unas habilidades artesanales, o unas habilidades haciendo manualidades con la madera, con el barro, con lo que sea, pues fíjate en África, y te levantan a una casa, ¿ok? Pero luego son analfabetos. Yo creo que estamos confundiendo cultura con inteligencia. No, no. No hablamos de cultura general solo, ¿eh? No hablamos solo de cultura general, hablamos de la capacidad... Vamos a ver. Gracias al estudio... Gracias al estudio, tú desarrollas más tu inteligencia. O sea, vamos a ver. Te creo ese discurso si España fuera Suiza. Sí, ¿no? O sea, España es infinitamente superior a nivel educacional que Latinoamérica, que es de lo que hablamos. O sea, tú ten en cuenta, insisto, que si tú naces en España, tienes muchísimas más probabilidades de desarrollar tu inteligencia. Porque te puedes centrar única y exclusivamente en el desarrollo de tu inteligencia. En LATAM no. En LATAM te tienes que centrar de que tu hermanito coma, de que tu hermana también, de que la mamá, de que el papá, de que no falte de nada, de buscar oportunidades, de salir adelante, de que no te roben, de que no te maten. ¿Entiendes? Inteligencia para terminar diciendo, oye, claro, pero porque aquí no tenemos esas preocupaciones. ¿Entiendes? Aquí como son problemas del primer mundo, que lo decís vosotros, problemas de españoles. Claro. Busca el alfabetismo que hay en España. Sí, hay alfabetismo, ¿eh? Lo hay, lo hay, lo hay. Claro que lo hay. La España profunda. Obvio. ¿Estás confundiendo inteligencia con conocimiento? No. Estáis confundiendo que la inteligencia se desarrolla en base a estudiar, leer, escribir, conocer, tener un buen acceso a internet, tener acceso a libros. Es que es lo que no entendéis. Yo no digo que alguien es inteligente porque sepa la raíz cuadrada de ocho. Yo te digo que alguien puede desarrollar su inteligencia mucho mejor en España que en Argentina. Y eso luego va de la mano, el tema educacional, con el futuro del país. ¿Por qué hay tanta delincuencia? ¿Por qué la gente se va directamente a meterse en gangs? ¿En mandas? ¿Por qué la gente se va al narcotráfico? Claro. Es que es la raíz de todos los problemas. Una persona educada, un pueblo educado, no tiene luego el resto de problemas. No roba. No atraca. No mata. ¿Entiendes? Todo pasa desde la educación. Por eso es tan importante la educación, porque siempre es el futuro. Para ti solo es válido el catolicismo. ¿Pero qué coño dices? Yo no he dicho nada de eso. Yo no he dicho que sea solo válido el catolicismo. Son válidas todas las religiones. Entonces, a lo que voy con todo esto. Y dale otra vez. Estás confundiendo inteligencia con conocimiento. Vamos a ver. Estáis confundiendo que no queréis puto entender con que no queréis entender. Lo que os estoy diciendo por decimoquinta vez es que las personas en España pueden desarrollar su inteligencia de manera más tranquila, normal y con más oportunidades que en Latinoamérica. Tío, no me rompáis las putas pelotas. Por eso hay gente que es más inteligente en España de promedio que en Latam. Coño. A buen entendedor pocas palabras bastan. Tío. No sé. No sé, bro. Claro que España está llena de ineptos, pero sí. España es el primer país de retrasados. En España somos gilipollas. Y lo digo abiertamente como español. Pero si acaban de votar a un tío, hermano, que les lleva engañando ocho años. Sin ir más lejos. Sin ir más lejos. Somos un mes mandante. Por supuesto. Ok. Pero esa no fue la frase inicial. Partimos de la afirmación que en promedio en España la gente es más inteligente que en Latam. Sí, se muestra hasta los test de C. Los españoles promedian el 90 al 95 de IQ mientras que en Argentina están cerca al 80. El 25% tiene 75. Lo más cercano al retraso mental severo. Y México se queda en 86. No es de promedio, sino de nota más alta. No es por ser mala leche, pero son datos. Zurdito. Agüita los datos que... Agüita los datos que se ha aventado aquí mi colega, eh. Like, comenta, suscríbete, venga a Twitch, y nos vemos en el siguiente vídeo. Te despido, Rodrigo, que salga. Pa. Pa.